Las empresas de Carlos Slim Elú y Ricardo Salinas Pliego, dos de los hombres más ricos de México, han obtenido más de 16 millones de pesos vendiéndole al gobierno federal telefonía celular y fija, espacios para spots en televisión, internet, ciberseguridad y seguros a través de cientos de contratos públicos, la mayoría por adjudicación directa, es decir, sin un concurso de por medio. De acuerdo con una revisión de la unidad de datos de Sin Embargo en la plataforma Compranet, de 2019 a 2022, cuatro empresas de la familia Slim obtuvieron 856 contratos públicos por un monto de 12.199.933.209 pesos y dos más por 28.728.990 dólares. Mientras que Grupo Salinas consiguió 171 contratos por 17.815 millones de pesos. Las empresas de Carlos Slim que han obtenido contratos con el gobierno federal a lo largo de cuatro años son seguros sin bursa, teléfonos de México, radiomóvil Dipsa y Uninet. Por parte de Grupo Salinas están Seguros Azteca, Estudios Azteca, TV Azteca y Totalsec. Los contratos otorgados por los gobiernos se dividen en licitaciones públicas y procesos de excepción. Dentro de estos últimos se incluyen tanto la adjudicación directa como la invitación restringida o a cuanto menos tres personas. Los especialistas en transparencia afirman que la licitación pública es el procedimiento que por regla general deben utilizar las instituciones públicas y que está establecido tanto en las leyes de adquisiciones como en la ley de obra pública como la medida más adecuada para asegurar las condiciones al mejor precio. Por ello, cuando un gobierno, ya sea federal o estatal, otorga un contrato por la vía de adjudicación directa corre el riesgo de que exista corrupción de por medio, ya que en su mayoría se asignan a proveedores que ya han sido previamente seleccionados, además de que este tipo de procedimientos manejan pocos documentos al no haber un concurso de por medio. Si bien los contratos que han obtenido Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego a través de sus empresas no representan el total de sus ingresos, sí contribuyeron a una parte de ellos y se dieron a la par de que sus fortunas crecieron durante la crisis de la pandemia. En la revisión realizada por Sin Embargo, se puede observar que los 858 contratos públicos obtenidos por las empresas de la familia Slim, 479 fueron por adjudicación directa, lo que representa un 56% del total, mientras que de los 171 contratos de Grupo Salinas, 160 o el 94% se dieron sin un concurso de por medio. ¡Gracias!